I feel nauseous, believe me Oh, la coicha empezó Tiene la iotina Oh, Jan está ahí Iotina Fija, todavía está por encima de la mandíbula Está por encima de la mandíbula Ahí no tiene nada de la mandíbula No, no está bien, pero está bien Bien, Pereira No me imaginé que Pereira pudiera sobrevivir a todo Tiene, tiene, single leg Lo consigue en la coicha Alex Pereira Alex Pereira Alex gigante Pereira ¿Fue un robo esta pelea? Para mi gusto, no Y no lo está diciendo nadie sospechoso En mis predicciones, no sé si lo recuerdan Yo dije ganador, I am black coach No sé si lo recuerdan Acepto que fue una pelea sumamente cerrada De hecho fue una decisión dividida Hay que aceptar que fue una decisión dividida Fue una pelea cerradísima Pero esto no quiere decir que fue un robo Desde mi punto de vista para nada fue un robo Que tú puedes tener argumentos para decir Bueno, lo que sucede en el tercer asalto Porque todos estamos de acuerdo que van uno y uno Un asalto para cada uno Primer asalto para Jan Blakovic Segundo asalto para Pereira Todos estamos de acuerdo en eso Tercer asalto Discordia Vamos a ponerlo como Discordia Pereira conecta más Jan Blakovic no conecta tan poquito Pero conecta bien Y a la misma vez Tiene su derribo Su tiempo de control Y su gran ampaw Aquí hay que ver Cómo lo miden los jueces Esto va a quedar siempre Para cómo lo midan los jueces Sinceramente Yo lo que tengo que decir de Pereira Es que es un salado animal Y que yo no me esperaba Este desempeño Yo no me esperaba en Pereira Que pudiera aguantar Cuatro minutos Con una mochila De 225 libras en la espalda Que es lo que pesa Jan Blakovic Yo no me esperaba en Pereira Que un asalto entero Con una mochila De 225 Saliera y ganara El segundo y el tercer asalto No me lo esperaba No me lo podía esperar Más en la altura que hay Más teniendo en cuenta Que a veces a Pereira Le ha fallado el cardio Que el cardio a él Le empieza de alguna manera A él se administra bien Pero a veces le falla Yo no me esperaba eso Sinceramente No me lo esperaba Entonces En ese sentido Tengo que mira Aplaudir a Pereira Porque supo Aguantar varios intentos De finalización Lo supo aguantar Tuvo un triángulo Al cuerpo Prácticamente Dos o tres minutos Que el triángulo al cuerpo Aunque ustedes no lo crean Te está haciendo una presión En el abdomen Tremenda Y más un tipo Como les digo De 220 libras 225 libras Que te está apretando Ahí todo el tiempo Y que te está tratando De someter Pues él buscó la manera De sobrevivir Todo ese asalto Por completo Que incluso Entiendo a quien me decía Este asalto es un 18 En vivo Mucha gente me estaba diciendo Este es un asalto De 18 para Ian Blakovich Entiendo Por los intentos De finalización Que hubo en este asalto Porque es verdad Que no pudo hacer nada Pereira Ese fue un asalto Que lo ganó Pero sobradísimo Ian Blakovich Sobradísimo Ahora vamos al segundo Y si es verdad Que hay algún Que otro derribo Pero Pereira Se logra poner de pie Y después en striking Conecta más Pero muchísimo más La diferencia En golpes conectados Golpes significantes Conectados Con Pereira Es bastante más grande De unos Más de 20 golpes Significantes conectados Entonces no estamos hablando De cualquier cosa Ese es un asalto Que obviamente Hay que dárselo a Pereira Por otro lado Si vemos que Pereira Estaba chapeando las piernas Lo que le estaba haciendo En las piernas Era terrible hermano No estás viendo El bicharraco Estás peleando Con un peso pesado My man Estás equivocando Mano Cada vez que Ah Intento de derribo Lo llevo a piso Terrible la cantidad De patadas Que le dio en las piernas Pereira Que estaba con las Lecky 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 Brutal O sea Pereira ganó Ese asalto Sin ningún tipo de duda Asalto de la discordia El tercero Aquí podemos ir midiendo Golpe por golpe Todo lo que tú quieras Pero al final Va a terminar siendo apreciación Y sabes por qué Va a terminar siendo apreciación Porque Si Va a conectar más golpes Pereira Pero te vas a dar cuenta Entonces vas a decir Bueno pero es que Cinco minutos Prácticamente cinco minutos En total Estoy hablando en toda la pelea De control para Ian Blacovic Cero Minutos de control En ese sentido Para Alex Pereira Porque entonces Tú no tienes eso Absolutamente en cuenta Y por qué Si lo tienes En otras peleas Porque por ejemplo Si Peter Yang Derriba a Sean O'Malley Tú no le tienes en cuenta Eso Y en otras peleas Si lo tienes en cuenta O sea No se entiende nada En ocasiones En ocasiones sí En otras ocasiones no ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué se lo tuviste en cuenta? Por ejemplo A Sterling ¿Y por qué no se lo tienes en cuenta Ahora a Ian? No lo sé bro Creo que Todos los jueces Pues ellos toman las decisiones Y son los que ponen los numeritos Y como dice Ana Way No le dejes la pelea Nunca a los jueces La realidad es que Ian Blacovic Termina la pelea Reventado Sin cardio Esto me sorprendió mucho En el segundo asalto De Ian estaba El cardio le estaba fallando Sin ninguna duda Entiendo la altura Que mucha gente Estamos con el tema de Si los dos estaban sin aire Si pero también la altura Recuerden que A mayor altura Menor cantidad de oxígeno Y entonces Las concentraciones de oxígeno Son menores Y evidentemente Los peleadores van a sufrir más El cardio va a sufrir En los peleadores Pero yo Sinceramente me esperaba Más cardio por parte de Ian Que por parte de Pereira Debido a que Pereira Incluso era más grande Que Ian Voy a hacer un video aparte Porque es que mano El tamaño El tamaño De Alex Pereira Vamos Una cosa de otro planeta Es un extraterrestre Este tipo Es un extraterrestre Ahora Robo Me parece un robo No Me parece una decisión Dividida En la que un juez Vio ganar a Ian Blakovich Y dos jueces Vieron ganar a Alex Pereira Les dije Me parece muchísimo Más interesante Para esta división Que Alex Pereira Gane en esta pelea Y dicho y hecho Es muchísimo Más interesante Para la UFC Para la división entera Para todo Es mucho más interesante De un Giri Brochaska Contra Alex Pereira Es mucho más Es un peleador Que tiene nombre Es un peleador gigante Es un peleador Que a la gente Le gusta verlo Tiene muchísima Más lógica Para mí Sinceramente Si ganaba Ian Felicidades por Ian Porque me cabe Recontra bien Pero es más De lo mismo Ian lleva Muchísimo tiempo Ahí ya Entonces Es como que Ya está bien Ganaste Ian Felicidades por ti Chévere hermano Pero iba a ser Más de lo mismo Y sinceramente Ver un gigante Como lo es Alex Pereira Brother Llama mucho La atención Llama mucho La atención Y los números Tienen mucho Que ver Creo yo Esto es una teoría mía Pero creo que Tienen mucho que ver Con las ventas En la UFC Y todo esto Y a veces también Con los resultados De las peleas Así que Lo mejor Como dice el calvo De Anahuay No le dejen Las peleas A los jueces No le dejen Los resultados A los jueces El que cree Que esto es un robo Bien por ti hermano A mí no me pareció Un robo Voy y repito Te lo está diciendo Alguien que en sus predicciones Dijo que iba a ganar Ian Blackwatch Una pelea cerrada La ganó Pereira La podía haber ganado Ya Más nada que eso No lloren más por gusto Que en las peleas cerradas No se puede llorar hermano En las peleas cerradas No se puede llorar Lo tenía que haber sometido En el primer asalto Si no quería Llegar al punto Que llegó en el tercero Segundo y tercero Se lo llevó Pereira Chao pescado Dejenme escrito por abajo Lo que ustedes piensan Y nos vemos en la próxima aventura gente Chao chao Y le va Oh Blakovich empezó Tiene la guillotina Y lo tira Todavía está por encima de la mandíbula Está por encima de la mandíbula Ahí no tiene nada Todavía no está bien puesta Creo que no está bien puesta Bien Pereira No me imaginé que Pereira pudiera Sobrevivir a todo un asalto Intento de derribo Tiene, tiene Single leg Lo consigue Blakovich Alex Pereira Alex Pereira